Nos vamos a hablar de otro tema, también muy interesante, cotonetes. Esos pequeños implementos que a veces usamos para nuestros oídos. ¿Tenés idea del impacto ambiental que generan? ¿Tenés idea de lo malo que pueden ser para nuestros oídos? Hay informes de Europa donde comentan, donde dicen, el impacto que generan en los ecosistemas, sobre todo en el ecosistema marino, que es quien más se resiente con estos plásticos. 8 millones de toneladas de desechos plásticos se vierten si no se controla este vertido. Su peso será superior al de todos los peces del planeta en 2050, según datos de la Fundación Ellen MacArthur. Dentro de la gran diversidad de residuos plásticos que llegan al océano y playas, los cotonetes para los oídos son cada vez más numerosos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales son otro de los grandes perjudicados por los cotonetes. La cantidad de residuos que llegan a través del inodoro a las plantas de residuos cloacales generan un gran problema de roturas. Además de la dificultad de las labores de depuración, pueden acabar en ríos y mares al escapar de estos sistemas desfiltrados. Asimismo, el sobreesfuerzo económico que supone entre un 10 y un 18% del costo público en las plantas de depuración de aguas residuales con sus roturas. Hay grandes sectores y ONG que están pidiendo a los fabricantes que sustituyan el plástico por cartón o materiales más biodegradables. El sector no está siendo oído sordo y ya varias compañías están anunciando su compromiso con cambiar estos bastoncillos o cotonetes para evitar los problemas con el plástico. En Francia se prohibirá en 2020 los cotonetes con bastoncillos de plástico. A partir de una ley que fue aprobada el año pasado, en Reino Unido se plantea también la misma medida. Diversos estudios y expertos alertan desde hace años de las consecuencias negativas de estos bastoncillos o cotonetes para la limpieza de la acera en los oídos, el cerumen. Si se introduce demasiado a fondo en el canal auditivo puede causar daños graves como rotura de tímpano, conocido como perforación de la membrana timpánica. Las perforaciones severas pueden causar parálisis facial y vértigo. En realidad el cerumen debería verse como un aliado y no como un enemigo, ya que actúa como un agente limpiador de lubricación y protección frente al polvillo, la suciedad, los microorganismos que pueden originar infecciones. Si hay un exceso de cerumen, basta con limpiarlo con una toalla o una gasa ligeramente humedecida, utilizando de manera muy suave el dedo índice. Ante un posible tapón de cera o molestias en el conducto auditivo, no usen los bastoncillos o cotonetes. Lo mejor es acudir a un centro de atención primaria. ¿Te pareció interesante el informe? Bueno, entonces ponele me gusta, compartilo con quienes te parezca interesante, así más nos vamos enterando de todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud y con el medio ambiente. También podemos pensar en entrar en la página web, mirar las noticias y seguir informados sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro planeta. ¡Ahora!